Vamos a viajar en una nave espacial Por el cielo azul, mini Einstein Monten todos listos a explorar Tanto que encontrar, mini Einstein Una misión tenemos, empiecen el conteo 5, 4, 3, 2, 1 Todos a la nave, motores a encender Vamos a viajar en una nave espacial Por el cielo azul, mini Einstein Monten todos listos a explorar Tanto que encontrar, mini Einstein Vamos, ahora, mini Einstein Tú también, mini Einstein, sí